Gracias por ver el video. 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 Bueno, yo creo que los latinoamericanos cada vez están tomando más fuerza. Es impresionante. Y yo creo que, ¿sabes? Hay gente que le dio el empuje, ¿sabes? Como puede ser una Carolina Herrera o un Oscar de la Renta. Pero es que cada día la gente está más preparada. ¿Por qué ves esa entrada de latinoamericano? ¿Crees que en sus propuestas hay algo diferente que los hace realmente diferenciador en lo del mundo de la moda? ¿Qué es aquello? Yo creo que como, y hablo también por mí, ¿sabes? Por mí y por nosotros. Yo creo que tenemos, hoy en día el mundo es tan global que tienes tantas influencias, ¿sabes? Es decir, yo soy colombiana, viví 10 años en Milán, vivo hace 8 años en Nueva York. Son tantas las influencias que cuando tú tomas lo suramericano, con lo europeo, con lo de Estados Unidos, ¿sabes? Y además tienes que estar al corriente de todo lo que sucede. La gente viaja mucho. Sí hay algo en los latinoamericanos que tiene mucho que ver con el color. El colorido. El colorido. Y a la hora del, ¿sabes? Y a la hora del té, como digo yo, la fashion es color. Es color. Es color. Entonces, ¿crees que el latinoamericano en el color tiene una autenticidad, tiene una magia? Nació con eso. Por la alegría de nuestros países, por nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Nació con eso y es algo que, bueno, está. Entonces, cuando tú a eso le sumas preparación, ir a escuelas de diseño, viajar, bueno, tienes una explosiva. Entonces, ¿crees que el latinoamericano va muy bien en este proceso? Yo creo que sí. Y bueno, y para ello tenemos grandes muestras, como una mujer tan encantadora y exquisita en todo su trabajo, como es la señora Carolina Herrera. ¿Qué me cuentas de ella en esta nueva colección 2008? Bueno, a mí ella me encanta desde siempre, porque además es pionera y es mujer. Es mujer. Entonces, me parece que es muy válido. Aquí podemos verla en pasarela. Y algo que está increíble en la colección de ella es que en esta colección se inspiró en un libro que se llama Jeremiah, Jeremías, de Jeremiah Goodman, que es un ilustrador de interiores. ¡Ay, qué interesante! Entonces, él hizo, a principios de este año, lanzó, a principios del año pasado, perdón, lanzó este libro, que tiene una cantidad de dibujos en acuarelas y de colores increíbles. Ella se inspiró y de ahí sacó todos los viajes, sacó como todo el diseño de las flores. Y esas flores se ven en algunos casos superpuestas, ¿es correcto? Sí, están superpuestas, está como que, como que ella que nunca ha sido, ella es mucho más minimalista en sus líneas, ¿sabes? Es correcto, y de colores sólidos, ¿verdad? Y de colores sólidos y lo que es novedad en esta colección de ella es precisamente eso. ¿Crees que este nuevo cambio es para refrescar la línea? ¿Por qué crees que asumió un nuevo cambio? Yo creo que es necesario, ¿sabes? Así como los cantantes, así como Madonna cambia su look siempre, yo creo que, ¿sabes? Pero manteniendo siempre, ¿sabes? Un estilo. ¿Qué colores fueron más destacados en esta colección 2008? Yo creo que en esta colección, yo diría que, bueno, blanco y negro se mantiene siempre, pero colores, yo diría que mucho el rojo, el azul, el anaranjado. Colores de acuarela, como de, ¿sabes? Alegres, ahí ves, ves el cinturón, tienes como el rojo. Este es espectacular y lo que te decía. Y también hay unos elementos, por ejemplo, en este caso, hay la utilización de lentejuelas, que vuelve la lentejuela nuevamente a fugar un papel importante en lo que es el fashion hoy en día, ¿no? Y lo ves también en Narciso Rodríguez, lo ves en mucha gente, la lentejuela y las flores son como esos dos elementos que yo veo que son tendencia en este momento. En este momento. Sí, cada uno los hace, obviamente, a su manera. ¿Qué me dices en todo lo que es el área, por decir, para gala, para cóctel? ¿Nos inspira en algo diferente, Carolina Herrera, en esta colección? Yo creo que, por ejemplo, ella se mantiene muy limpia en sus líneas, en todo caso, ¿sabes? O sea, cuando tienes un color sólido, ella se mantiene mucho. Lo que veo que tiene, lo que veo que tiene esta vez más, es como que los diseños tienen más detalles. O sea, mantiene el color sólido, pero los vestidos largos, las cosas que hace, tienen como más boleros, tienen como más, ¿sabes? Más movimiento. Y pudiéramos decir que las telas, el uso de las telas, para ti, ha tenido algo particular, ya que tú eres una conocedora de telas. Me parece que está usando telas esta vez, que son como más para los vestidos. ¿Sabes? Mira, por ejemplo, esta de aquí, es como más de todos los días, ¿sabes? O sea, como que la veo, o sea, en lo elegante, se mantiene muy como ha sido ella. En lo de todos los días, la veo mucho más relajada, pero al mismo tiempo. ¿Fresca? ¿Juvenil? Sí, mucho más juvenil. Qué bueno, entonces es una tendencia. Entonces, yo creo que ella también, tal vez, está apuntando a un tipo de mujer un poquitín más joven. Más joven que lo que hasta ahora ha sido su tendencia. Me parece, porque mírame eso, es espectacular. Es bellísimo. Y si no más joven, también es darle juventud a la clienta que es la usual de Carolina Herrera. Exacto. Pero en efecto, fue una colección maravillosa. Yo pienso que se destacó mucho y sobre todo el color, lo que tú decías. El color es como el campeón de la colección. Gwen Stefani, Lamb. Yo amo Oscar de la Reyes, es gorgeous. Y Narciso Rodríguez. Alvin Klein, es always a classic. Carlos Mille, es increíble. Esteban Cortázar. Justo Barcelona. Justo Barcelona, absoluto. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.